Hola, bienvenidos, como siempre, a una nueva sesión de este canal de educación. Hoy quiero dedicar a este fenómeno tan inquietante de la pornografía que invade la sociedad occidental, que invade la sociedad española. Miren ustedes, como consecuencia de la pandemia, nuestros hijos han tenido que meter aún más de lo que lo hacían en internet y en los ordenadores, ¿no? Y como siempre, pues uno en la web acaba encontrándose con todo tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues los niños pues tienen sus curiosidades, tienen sus inquietudes y acaban pues totalmente atrapados por el mundo de la pornografía, ¿no? Ya saben ustedes que hay muchos niveles de pornografía, ¿no? Desde las imágenes un poquito subidas y un poquito así picantosas, pues hasta, y bueno, pues digamos escenas en las que se muestra pues la realización completa de actos sexuales y demás, ¿no? Y bueno, pues el asunto es que, miren ustedes, el tema es que profundamente está siendo objeto de consideración por multitud de autoridades, por multitud de instituciones, porque degrada, la pornografía pues degrada a los chicos, y a todo el mundo, ¿no? Es lo que mancha a un niño, pues mancha a un anciano, ¿no? ¿Me entienden? El barro es lo mismo sucio niño que un anciano, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, pues tú y yo habías en casa hasta que un día pues tú entraste en la habitación pues para llevarle al niño ropa al armario y encontraste, pues allí pues eso, ¿no? Con la pantalla del ordenador pues llena de pornografía, ¿no? Y claro, pues inmediatamente pues empezaste pues a plantearos qué hacer, ¿no? Bueno, lo primero es que como cualquier planteamiento educativo nosotros tenemos que hacer un plan de acción, ¿no? Para conseguir la mejora, ¿no? De nuestro hijo, ¿no? Un plan de acción pues se compone en primer lugar de un objetivo, ¿no? Es decir, bueno, quiero que mi hijo pues tenga pues una visión correcta sobre lo que es la pornografía, ¿no? Con unos medios. Es decir, bueno, pues ¿qué medios vamos a poner en casa para que nuestro hijo pues mejore en ese asunto? Bueno, pues entonces pues íbamos detallando, ¿no? Pues vamos a consultar con un técnico la instalación de un programa, ¿no? Pues parental, ¿no? Para evitar que pues el niño pues se pueda conectar con este tipo de páginas, ¿no? Entonces vamos a tener una conversación todas las semanas, ¿eh? En las que vamos a hablar con nuestro hijo pues de ese asunto, ¿no? Eh... Vamos a tener una conversación con el tutor del instituto o del colegio, pues a ver qué están haciendo en el instituto con relación a ese tema, ¿no? Y después sin casa pues vamos a cuidar pues las películas que vemos en familia y vamos a intentar que no haya pues nada especialmente pues degradante, ni especialmente ni canciones, ni escenas, ¿no? Especialmente degradantes, especialmente sucias, especialmente pues sexuales, ¿no? Porque lo que nos interesa es que nuestro hijo pues crezca pues con un corazón limpio, ¿no? Y con unas costumbres limpias, ¿no? Entonces pues si se vaya ensuciando, ¿no? Con la suciedad que hay en el ambiente pues me pueden ustedes decir, ¿no? Pues cómo puede llegar pues digamos pues a la edad adulta, ¿no? Pues ya totalmente desengañado, totalmente, ¿no? Y entonces pues ellos tienden a reproducir esas escenas y esos modelos que ellos ven, ¿no? Bueno, entonces pues señores, esto es un tema muy importante, ¿no? No podemos, no podemos pues pasar de largo, ¿no? No podemos frivolizar, ¿eh? Entonces pues diríamos que como siempre tenemos que saber crear en la casa pues un ambiente pues positivo, más alegre, más optimista, que facilite la comunicación. Es decir que si su hijo no le ha comentado que está viendo pues estas cosas, pues demuestra que, bueno, pues que no hay una barrera de sinceridad entre ellos y ustedes, ¿no? ¿Eh? ¿Vale? Entonces pues miren, ustedes hace unas semanas pues les mandé un vídeo que fue muy poco visto, no lo sé por qué, ¿no? Muy pocas personas lo vieron, mejorar la comunicación, ¿no? Entonces pues ahí lo tienen ustedes en la lista de reproducción, ¿no? Entonces pues ahí hablo de cómo se puede mejorar la comunicación con los hijos, con los adolescentes, ¿no? Pero que, bueno, después, en segundo lugar, hay que ver pues si el niño pues tiene pues materias pornográficas en casa, en casa, ¿no? Revistas, fotos, ¿no? Y qué cosas cuelga en las paredes de su cuarto, ¿no? ¿Vale? Entonces pues no podemos, señores, señores, pasar indiferentemente, ¿no? Pues que pongan lo que quieran, que vean lo que quieran, ¿no? Eso se opone pues a la correcta educación de los hijos, ¿no? Entonces, pues al contrario, lo que tenemos que hacer es explicar, pues bueno, lo que es el amor humano, ¿no? Lo que es el amor humano, pues pleno y correcto, pues el sexo, pues es una dimensión, pues más, ¿no? Es una dimensión más. Entonces pues, por eso no podemos caer en el fangu y en el bache de la pornografía, que es un insulto pues a la dignidad humana, y sobre todo también, pues un insulto a la dignidad, tanto del hombre como de la mujer, ¿no? Entonces pues explicar a los hijos estas cosas, proponerles, pues modelos, ¿no? Modelos, ¿no? Pues a seguir, ¿no? Pues de personas que han pasado por la historia, ¿no? Pues sacrificando de alguna forma, ¿no? Pues sus pulsiones sexuales, pues para darse enamoradamente, pues a los demás, ¿no? Y así han conseguido, pues alcanzar el amor, ¿no? Y demostrarles que esa visión del amor que se les vende, ¿no? Como reducida, pues a sexo y a consumo y a placer, pues no es la correcta, ¿no? Sino que es una burda manipulación de sus instintos, de los instintos y de las tendencias normales que hay en el ser humano, ¿no? Entonces, pues en definitiva, tener estas conversaciones con los hijos, pues periódicamente, ¿no? Y no parar, pues hasta ir desarraigando, pues el vicio que, bueno, pues digamos, su hijo haya podido contraer, ¿no? También habrá que investigar un poco el ambiente en que su hijo se mueve, ¿no? Por el grupo de amigos, por la clase, ¿no? Si todos esos materiales, pues a ver, pues cómo van, pues todo el tema de las redes sociales, ¿no? Pues el WhatsApp, pues Internet, todo el tema, en fin, de todas estas redes sociales, donde corre a su ancha, pues todo este mundo, ¿no? De erotismo y de pornografía, ¿no? Que, como les vuelvo a decir, pues corrompe, ¿no? Y de grado, ¿no? Entonces, siempre lo mejor es, pues eso, ¿no? La conversación, pues personal, pues íntima, ¿no? En la que hagamos ver a nuestro hijo, ¿no? Pues, o nuestra hija también, ¿no? Pues que, que todo esto, pues que no le conduce a nada, que le distrae de los estudios, que le llenan la cabeza de pájaros, que fíjate, pues está, pues ha tenido partes de conducta, que ha tenido malas notas, y que, pues, o sea, todos esos derroteros, pues le están llevando, pues a, por malos, malos caminos, ¿no? Malos caminos, ¿no? Aparte de que hacer leves también, de que es un insulto a la dignidad del hombre, de que es un insulto a la dignidad de la mujer, ¿no? Y lo bonito, pues, que es tener una vida limpia, pues con el corazón, pues limpio, pues para querer a los demás, para servir a los demás. Y hay, pues como se ha dicho, pues por tantas personas, ¿no? Eh, que a lo largo de, de, pues que podemos ponerles como, como ejemplo, ¿no? Eh, de, 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 que nos enseñan cómo la felicidad se consigue, pues no a través del egoísmo, sino a través de la donación a los demás, ¿no? Bueno, pues, eh, nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio, en un nuevo programa, que espero que sea de su interés. Un saludo cordial. Un saludo cordial.